Bueno, somos 40 de la persona y no somos así Sí, 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 sí Ok, ok Mira, se prende la bailarra, ok Cuidado Sí, ok Mira, se prende la bailarra, ok Mi corazón Esa bellecita, venga, ustedes sonreras Esa bellecita sensual Ahí, 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 ahí Como adivino que son Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Quieres vivir Por si tú me haces Y yo beso a ti Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué Por qué te fuiste Mientras que yo no soy tú Mi corazón Y yo quiero escuchar No voy a ver por ti ¿Dónde está la piel de mazana de esta noche?